Hasta el año pasado, ¿cuál era nuestra familia de productos? ¿Qué era lo que podía el cliente, ustedes? ¿Qué les podíamos ofrecer? Primero era el software liberado. Pro Tools 9 por fin podía funcionar con cualquier interfase, ASIO o Core Audio, dependiendo del sistema operativo donde estaban. Esto fue un paso gigante de la compañía, ser más abiertos y poder ofrecerles a ustedes toda la funcionalidad del software sin estar amarrado a un hardware. Después, introducimos también el año pasado nuestras interfaces N-Box, que sin temor a mentirles, aquí les puedo decir que son las interfaces que tienen el mejor sonido para el rango de precio que están diseñadas. El equipo que diseñó las interfaces HD fue el mismo que diseñó las nuevas N-Box. Introducimos una tarjeta también nueva, una HD Native, que ocupaba todo el poder nativo de la computadora. Bueno, si las computadoras ya son ahora multiprocesadores y le puedes poner N cantidad de memoria RAM, bueno, vamos nosotros a aprovechar esas herramientas. Y después seguía nuestra herramienta por excelencia, el tope de la línea, que era nuestro sistema Pro Tools HD TDM, en su versión Excel. Ok, todo el mundo sabe que las computadoras ahora están como súper poderosas, multinúcleos, 64 bits, etc. En la compañía pensaron, ¿saben qué? Pongamos una tarjeta que se encargue de manejar las entradas y salidas y permita que los usuarios puedan conectar sus interfaces profesionales que acabamos de lanzar, las HD. Entonces, la tarjeta Native lo que hace es eso. Básicamente, todo el poder de procesamiento se hace en el computador, se hace en la CPU, pero te permite conectar las interfaces profesionales con un máximo de 64 entradas y salidas. La gracia de todo este nuevo lanzamiento, el Pro Tools 10, tiene que ver que básicamente, cómo aprovechamos mejor las nuevas interfaces que se rediseñaron el año pasado. Entonces, tenemos ahora un sistema que suena mejor. Dentro de esas cosas, para hacer que todo el sistema suene mejor, es que lanzamos la plataforma AX, esta plataforma de diseño de plugins nueva. Esta plataforma viene lista para 64 bits. Es 64 bits, no completamente. Este es un periodo de transición. Tenemos que hacer que las cosas que fueron diseñadas solamente para 32 bits puedan funcionar en los sistemas nuevos y vengan listas para poder trabajar en 64 bits. Muestra de ello en que hoy día los sistemas operativos que soportamos, como es Mac OS Lion, o Snow Blue Card, o Windows 7 Profesional, son básicamente de 64 bits. La gracia del sistema 32 bits es que soporta solamente 4 gigas en RAM. Con un sistema de 64 bits, es póngale RAM hasta cuando se le acabe la plata a la billetera. ¿Ok? Entonces, una de las gracias es esa. La otra, que ahora los plugins, cuando se desarrollen, van a poder correr o en el formato nativo o en el formato DSP. Y por último, estamos presentando en esta versión un nuevo plugin que a ustedes les va a gustar mucho. ¿Por qué razón? Una, porque está modelado a partir de cómo funciona el Channel Strip de la consola System 5 de Euphonics. En el caso que vamos a ver acá, tenemos la System 5 Fusion. Tenemos de un lado Pro Tools 10, la interfaz gráfica, y del otro lado Media Composer. ¿Qué es lo primero que podemos notar? Yo, esto previamente hice un import, importé el audio del Media Composer vía AF, pero ¿qué podemos notar? Aquí está el Media Composer, que está corriendo en esta laptop. Tenemos un plugin tipo RTS con unos parámetros que el editor de video decidió poner porque le gustaron. ¿Qué tenemos del...? Exacto, de metiche. ¿Qué tenemos...? No hay nadie de video aquí que se vaya a ofender, ¿verdad? Del lado del Pro Tools, ¿qué tenemos? Exactamente lo mismo, el mismo plugin insertado en el mismo lugar con los parámetros y obviamente yo los puedo estar modificando en el momento que yo quiera. Yo aquí tengo un video. Ah, ¿verdad? De Pro Tools. Vamos a seguir hacia adelante. Vamos a poner... Y vamos a ver esta escena y prestarle mucha atención al audio. Hola, chicos y chicas. Ahora, este... Bueno, ¿sabes quién es este hombre? Y este hombre aquí es Big Daddy. Y estos son mis amigos. Vengan, chicos, dijeron hola. ¿Qué tal, chicas? Aquí están, chicas. Ahora, Big Daddy y Kick-Ass Como pueden ver, está perfectamente nivelado. No hay nada que hacer. ¿No? Se entendió todo. Bueno, Clip Game. ¿Qué es esto de Clip Game? Primero retomamos. Esto se llama ahora Clip. Estos audios se llaman Clips. Ahora. Ajá, con la nueva versión de Pro Tools. Lo que tengo aquí del Clip Game, básicamente, versiones anteriores de Pro Tools, ¿qué hacía de manera regular para poder nivelar todo esto? ¿No? Nos íbamos aquí a Waveform. O, bueno, perdón, Volumen. Y así lo empezábamos a arreglar, ¿no? Seleccionábamos una parte y empezábamos a mover esto. ¿Qué pasaba con eso? Bueno, que los faders, si tenía yo un controlador, ya sea una consola D Control, D Command, ahora una Fusion, una C-24, todos mis faders estaban movidos. A la hora de la mezcla, no tenía un punto cero, un punto prolijo para poder empezar la mezcla, ¿cierto? Bueno, esto se acabó gracias al Clip Game. Entonces, ¿qué es el Clip Game? Básicamente, lo tenemos aquí. Este fadercito, esta es una forma de verlo, este fadercito de aquí es el Clip Game. Si se fijan, yo en cuanto lo empiezo a mover, la forma de onda se actualiza en tiempo real. Entonces, puedo estar haciendo algunos ajustes. Esto, vamos a hacer un zoom out rápidamente. Play y... Play. Y puedo estar jugando con todo esto en tiempo real. ¿Cierto? Es una forma de normalizar, pero esto se mantiene, es metadata que le estoy ingestando al Clip. Esto es una forma de hacerlo, pero no en todos mis Clips voy a tener una ganancia o voy a tener que ajustar una ganancia fija. Lo voy a tener que estar moviendo, ¿cierto? Bueno, también lo podemos hacer desde ahí. Eso se llama también los Clip Gains. Entonces, por ejemplo, puedo separar este audio desde aquí, poner un Break Point, poner otro, lo movemos acá y déjenme hacer un... ¿Qué pasa? Un zoom más fuerte. Me salgo de acá. Esto me va a ayudar. Perfecto. Entonces, ponemos Break Points aquí, movemos, ajustamos. Esto lo estoy haciendo desde el Smart Tool. También puede ser... Lo estamos haciendo aquí. Hola, chicas. Ahora, este... Bueno, ¿sabes quién es este chico? Y este chico aquí es Big Daddy. Y estos son mis amigos. ¡Vengan, chicos! ¡Dale hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, chicas? ¡Hola! 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 Ahora, Big Daddy... Otra forma más. Ya llevo dos formas. El Fade, con esto que es una equivalencia para que lo tomen en cuenta como el ajuste de volumen, pero ahora se llama Clip Gain. También lo puedo hacer desde el teclado con un Shortcut, ajustándolo. Obviamente, estos pasos de ajustes se pueden regular. Yo los tengo, si no estoy mal, a medio dB. Eso se puede ajustar a un dB, dos dB cada vez que andan este paso. Y, bueno, vamos a escuchar ahora sí cómo va esta sección. Vamos a ajustar rápido esto de acá. Y vamos a darle una escuchada. ¡Hola, chicos y chicas! Ahora, este... Bueno, ¿sabes quién es este hombre? Y este hombre aquí es Big Daddy. Y estos son mis amigos. ¡Vengan, chicos! ¡Dale hola! ¡Hola! ¿Cómo estás, chicas? ¡Hola! ¡Hola! Ahora, Big Daddy y Kickass van a ayudarnos a mostrarles por qué ser un héroe es una mala idea. ¿Sabes qué es un K silencio? Es cuando el K es en el principio de una... Ok, ahora sí podemos decir que está un poco más decente, ya no hay tantos brincos de volumen. Cosa importante, y presentando un poco la Fusion, al ser una consola verdaderamente híbrida, yo tengo aquí unos layouts que es básicamente cómo quiero yo acomodar mis faders en esta consola. El canal físico de entrada no está relacionado con el fader. Yo puedo poner el canal en donde yo quiera. De tal forma, y al ser una consola híbrida, yo tengo aquí un layout, espero que se vea un poco, de este canal saliendo de Pro Tools y entrando a la consola. Correcto, este es el fader de la consola y también aquí tengo el fader de Pro Tools y fíjense, el clip gain no está afectando el fader. Entonces, si yo tuviera una superficie de control, la ventaja que estoy ganando con esto es que puedo empezar una mezcla completamente limpia con mis faders a cero y poder hacer mi trabajo más prolijo. Gracias. Gracias.